Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé en lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Sabes hasta el final siempre lo intenté De tanto luchar solo para que Y de mi vida te saqué Si yo me canse Y yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé en lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer No lo vuelvo a hacer